¿No te dije que no salieras de la habitación antes de que terminaras? Fui la que le dije que se fuera de la habitación. Tú no puedes alterar mis órdenes, Cerse. ¿Es tu hija, acaso? Esta noche en Elif. Tarik, me destrozaste la vida. Me quitaste todo lo que tenía. De ese hombre, Tarik, que te ha hecho sufrir a ti y a tu hija, Elif. Elif. De lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Antena 7.